En cabina, DJ Tello ¿Sabes que moriría en melancolía si cambiaría? Me apartaría de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto Ahora no lloro, no creo que sufro, ya no voy al canto Ahora no lloro, no creo que sufro, ya no voy al canto Ahora me voy para la playa, que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor Con la sirena que a ti me quiera y en el mar hacer el amor Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto Ya no lo intentes, ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto Ahora no lloro, ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto Ya no te lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe en el canto